¿Qué tal, Nicole? Buenas tardes. Así es, este fin de semana ocurrió una tragedia en la zona arqueológica de Teotihuacán, que cada fin de semana es visitada por miles de turistas. Un globo aerostático se prendió en el aire y murieron dos personas. ¡No, Dios mío, no! ¡No, por Dios, no! Se trata de una familia que estaba disfrutando del cumpleaños de la madre, llamada Viridiana, quien murió junto con su esposo mientras el globo se incendiaba en el aire. La hija pudo saltar y se recupera en un hospital de las heridas que le provocaron las quemaduras. Ella brincó y vio cuando empezó a arder su papá. Dice que sí, que vio cómo se quemó su papá. El controlador del globo también logró saltar y llegó a un hospital de Pachuca para recibir ayuda por las heridas que sufrió, donde fue detenido por las autoridades. El piloto de nombre Víctor N. está resguardado dentro del hospital y una vez que se recupere será trasladado a un penal del Estado de México y podría enfrentar cargos por homicidio por haber abandonado a las personas cuando el globo se estaba incendiando. Pues que se haga responsable definitivamente y también los de ahí, que se hagan responsables porque ahorita también los gastos. Por ahora la Agencia Federal de Aviación Civil investiga las causas del incendio para determinar qué fue lo que ocurrió en el aire y por qué este globo aerostático estaba volando si no contaba con los permisos. Es la información que se tiene.